¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Ya lo estáis viendo Bueno, muy buenas a todos Amigos solamente con el cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Feed Comics y Cine Casualmente Te hablo de temas relacionados con el cine También de videojuegos y temas de opinión personal Ya os prometí Porque no valía para nada Hablar mal de Warner A nivel interno Dar esas noticias empresariales ¿No? Que solo provocaban hate en el canal ¿Verdad? Lo que va a hacer AT&T Con Warner Media Todos estos asuntos Ya os dije que como Es que de verdad A mí no me hacían ganar dinero Y solo provocaban Malestar y mal rollo En el canal Porque hay mucha gente Que las verdades O las noticias De lo que puede pasar ¿No? Les duelen Dan dislike Insultan Promueven el odio Y bueno Era el único canal Que realmente Hablaba de eso Y ojo Mucho de lo que estoy De lo que yo decía O que decía Forbes Desgraciadamente Se está cumpliendo Pero bueno Esta noticia en sí Es que Me hierve Me hierve la sangre ¿No? Porque Tenemos Lo que estáis viendo No es un fotomontaje No es Mentira Es Una foto De Henry Cavill Sin El CGI Que tanto daño Hizo a la película A Justin Lee ¿No? El famoso bigote Superpuesto Ese absurdo ¿No? Tan mal se veía Tan mal se veía Yo en su día Ya lo estuve comentando ¿No? A ver Se supone que Superman Kalel Clark Kent Había estado Como A ver ¿Cómo explico esto? Porque esto ya entra Dentro del ámbito De Saber un poquito De fisionomía De cómo funciona Lo que el cuerpo Humano En este caso Es kriptoniano ¿No? Pero En los cómics Digamos que Estaba como Recomponiéndose El cual fue Acelerado El proceso Gracias a un traje solar ¿No? Pero bueno El punto es Que fuera como fuese Tanto hubiera molestado Que se hubiese Resucitado Con un poco de pelo Hombre Yo entiendo Que a nivel Fílmico Henry Cavill Cuando grabó La Justin Lee Esa escena Obviamente Era del metraje Principal La escena De que él Vuelve a la vida Y se pela Contra el otro Mimero de Justin Lee Que por cierto Es una escena Que a mí me encanta Es una escena preciosa ¿Vale? Ya era Antes de O sea Estaba afeitado O sea Antes de Del rodaje De Misión Imposible Con Tom Cruise Que le obligaron A su personaje Llevar ese bigote Y esa barba De tres días Pero El punto es Que el famoso bigote La escena del bigote Se sumó después Y Realmente No entiendo muy bien Que significado tiene Porque era Para ir a los niños Y tal Ya hay teorías De que era Billy Batson Y el amigo Yo creo que no Pero de todas maneras Era como para Humanizar a Superman Y que viésemos Un mundo Sin Superman Que le echaban De menos ¿No? Entiendo el cometido De esa escena Pero Visto lo visto Esa escena No podría haber sido Con bigote Y tal Quiero decir En los cómics Superman se ha dejado El pelo largo Ha habido épocas Que se ha dejado Barba ¿No? Pero Es que la cosa es Nunca entenderé Hasta que punto Se permitió Hacer Ese mal CGI Porque una cosa Que Kevin Suijara Y Toby Emerich Quisieran terminar Sea como fuese Mis Para cobrar El bonus El bonus De determinación Del proyecto De Time Warner Previniendo Su absorción Por parte De AT&T Y quizás No le pagasen Hasta ahí Lo entiendo No lo comparto Pero lo entiendo Pero es que El jefe Del proyecto Del equipo CGI No dijo Señores No podemos Entregar esto O sea Esto Está horrible Esto no No Yo sé que tuvieron Poco tiempo Pero Joder Es que es algo Muy turbio Es algo muy fuerte Es algo que no Nunca llegaré A entender Porque Quieras que no Ya no solo La compañía Es el nombre De ellos Como Trabajadores El nombre Del estudio Que lo hizo Ser recordados Por eso No A lo mejor Dijo Mira Que esta gente Lo que lo quiere Ya Lo quiere Como sea Seguro Dáselo Venga Ellos van a ser Los responsables ¿No? Pero No lo entiendo De verdad De verdad Que no lo entiendo Tío Porque encima Esa escena Salía Al principio De la película No una cosa Escondida No, no Al principio Del todo Lo primero Que veías Era eso No lo entiendo Tío O sea Una cosa Tremendamente Absurda Tío Es una lástima Es una lástima Es porque Es que Una película Que estaba destinada A muchas cosas Sabéis Lo del canal Que yo amo tanto A Marvel Como de C Pero si me tengo Que quedar con una Elijo Siempre De C ¿No? Pero Una película Que estaba destinada A dar tanto 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 Empezar con eso Tío Manciñar Destrozar Pervertir Violentar Masticar Y vomitar La figura De Superman Tío Suerte que Con el tiempo Henry Cavill Yo creo que Henry Cavill Hostia Mira Mitos nórdicos Es un libro Loki No sé si lo veis 10 euros Bueno Está un pelín caro ¿No? Para ser un Prenún número ¿No? De promoción Pero bueno Da igual Eh Yo pienso Y creo Y no sé si estaréis De acuerdo conmigo En que Henry Cavill Ha sobrevivido Al Justin Leak A ese incidente ¿No? Otros actores Se han quedado Ridiculizados para siempre Y su carrera Se hubiese ido Al carajo Pero este hombre Pues yo creo que Que ha sobrevivido Muy bien ¿No? Seguimos con La incertidumbre De que si eso No es Superman Eso yo creo que Hasta que no salga Una película Con un Nuevo actor Hasta ese día No vamos a Quitarnos la incertidumbre De encima Yo no tengo eso Asumidísimo Asumidísimo O que obviamente Se anuncie un actor Para esa película Porque Warner Yo tengo asumido Que jamás Lo va A Decir Y si no piensan Hacer Un reboot De Superman Tampoco dirán Que no van a hacer Otro Superman Ya ves tú En la era De los superhéroes Superman no estará Bueno Vamos a tener a Batman Con Robert Pattinson Vale A ver como lo hace ¿No? Pero bueno Al menos tenemos a un Batman Otro Batman ¿No? Otra película de Batman Pero Superman que no esté Tío Es algo que no Dijero Bueno Ya habéis visto Supongo En la review Mi review Del capítulo 6 De la suertemporada De Titan De Conor Que presentan a Superboy Conor Ken Y bueno Al menos por ahí El legado De El Superman Se mantiene ¿No? Yo creo que es un capítulo Precioso Y a mí como fanático De Superman Lo amo Es que lo amo Me ha gustado mucho Y de hecho También me encanta Conor Y han escogido La versión de los cómics Que a mí Más me gusta Y le han dado Un tratamiento Yo creo que la palabra Que estoy buscando Es Digno Digno Pero esta gente Con sus desvaríos Warner me refiero ¿Vale? Yo no sé Cuántos vídeos he hecho Ya quejándome De Superman Ya tío Ya Y seguramente Tristemente Los que me queden ¿No? Pero Es exageradísimo Tío Pero bueno Tampoco voy a Aburrir más ¿No? Decidme Que os parece Esta Imagen Lo que estoy comentando Lo que hace Warner Con el primer Superhéroe Ya sabéis Ya sabéis Tenéis en la descripción Del vídeo Descuento de videojuegos Para todas las plataformas La ropa geek Increíble Por avión Te llega súper rápido A cualquier país del mundo Y dentro de un rato Directo ¿Vale? Pero qué lástima Tío Qué lástima De vivir En un mundo Sin Superman Al menos Sin Superman Cinematográfico Impensable En la época De los superhéroes O no Da mucha pena Tío Bueno Ah Qué aburrido De los superhéroes De los superhéroes